Nosotros solicitamos a las autoridades que nos hicieran un camino provisional porque se quedó incomunicada toda la gente de San Marcos, Mata de Plátano, San Marcos, el Sancho Seco, La Chichica, todos esos tejidos se quedaron sin el servicio, sin comunicación. Entonces solicitamos a las autoridades que nos hicieran una brecha para poder pasar provisionalmente en la regla ese socavón tan tremendo, ese siniestro que hubo. Y nosotros ahorita estamos muy al pendiente, todos los usuarios, a estar con el presidente que va a entrar. De hecho, nosotros anteriormente ya le estábamos solicitando apoyo para esas áreas porque ya veíamos venir ese problema, ese siniestro. Y lo vimos venir que avisamos con tiempo y como dos meses antes estuvimos avisando que había problemas y que había problemas. Y los problemas se suscitaron precisamente porque se estuvo tirando escombro. Y al estar tirando escombro, eso tapó el tubo donde baja el agua y al hacer ese tapón, pues el agua agarró su cauce, tomó otro camino y fue el motivo por lo que se hizo ese socavón tan tremendo. Entonces, bueno, no es que les estemos echando culpa a las autoridades, sino a las personas que realizan esas acciones que no están correctas. Y, pero sí queremos, ahora estamos muy al pendiente con las nuevas autoridades para que ellos estén con nosotros siempre apoyándonos en que no permitan que se sigan haciendo cosas indebidas de estar tirando escombro donde se debe. Todos los usuarios de esa carretera, que somos los de la unidad de Río Santa Bárbara, AC, siempre hemos sido muy cuidadosos de la carretera. Si ustedes, como periodistas, se dan cuenta y van y toman fotografías, se van a percatar que la carretera de San Marco, bueno, más bien de Santa Rosa hasta el Sabino, siempre está limpia. Porque todos nos encargamos, cada quien tenemos repartida una área para limpiarlas y siempre la conservamos en buen estado y estamos muy al pendiente de que no se tire, de que no se tiren escombros. Pero desgraciadamente en el área del ejido de San Francisco es el ejido que más problemas nos da San Francisco Uruguapan porque no están al pendiente de estas cosas y nosotros sí las estamos informando constantemente. Ajá, también tenemos problemas de asentamientos humanos en el área del parque ecológico que también está resguardado por nosotros precisamente porque nosotros somos los que tenemos la concesión del agua del canal Santa Bárbara.